Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. ¡Ay! Otro miércoles más. Mejorcitas, cariños. Aquí en Podium Podcast saldremos mejores. Cuando nos inventamos el título del programa no sabíamos que iba a ser tan macabro. Efectivamente. Hemos llegado aquí, pues nada, mi amiga y yo con la ultraderecha dentro de un gobierno, guerra, masticando tierra de la calima. Estamos literalmente en Resident Evil 3. No, Nerea, yo si no te estás dando cuenta estoy nadando porque me llega ya el agua por los tobillos. Estamos remando como podemos. Hay que seguir. Estamos en Mad Max. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más con nosotras. Y bueno, y no sin perder el tiempo, yo sigo con mis camisetas con mensajes. En este caso, alguien que está encausado me ha traído esta camiseta del Tribunal Constitucional, que me ha parecido gracioso. Me parece una preciosidad esa vibe venidor. Además, me parece bien bonita. Quiero una integral. Absolutamente. Nerea, que se cae el mundo. Se cae el mundo y todavía la gente tiene ganas de inventarse cosas. Te digo una cosa que me ha pasado antes de ayer. Un antiguo compañero de trabajo, que no tenía ni el número grabado, me manda un mensaje y me dice Oye, Nerea, está circulando esto por WhatsApp. Yo creo que es falso, pero te pregunto a ti. Yo pensando, bueno, pues ya está ese videoporno casero en manos de mi primo José María. Daría yo dinero ahora mismo por ser olvido hormigos hace 10 años y relajarme un poco. Ahí estoy yo, ociqueando cualquier vieira. ¿Y qué era? No era. Se me paró el corazón unos segundos. ¿Y qué era, Nerea? Era una captura que está circulando probablemente por el WhatsApp familiar que te ha mandado tu prima Loli con un resumen de los presupuestos de sanidad, defensa con cantidades más pequeñas y 20.000 millones de euros para igualdad. Indignación de todos los chemas. Pues esto, sorpresa, es mentira, señor. Chan, 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 chan. Están, efectivamente, no solamente los artículos de, por ejemplo, Maldita o el vídeo explicativo que hizo Alan Barroso respecto a qué se están destinando estos euros, sino que además, efectivamente, son 20.000 millones de euros para cuatro años, lo cual son 5.000 millones de euros al año. Y además no es efectivamente terrorismo feminista, sino que hay un 70% que cubren las bajas por maternidad y paternidad, o sea, para la conciliación, ayudas en escuelas infantiles y, bueno, pues arreglar brechas de pensiones de mujeres mayores con asignaciones más bajas. O sea, ¡ah! ¡Oh, oh, oh! Que si te ha llegado... No puedo más. Que lo mires en Internet, que está todo en el bol. Que lo mires en Internet las cosas. Que no rules las capturas de pantalla que te llegan a los WhatsApp. Que no las rules. No puedo. Que no sepas que yo te conteste a este hijo de mi vida. Bueno, pues yo estoy en una cadena de Telegram de VOX. Porque ahí se hace cada cosa. Anda, que tú también, hija mía. Haces el cardio ahí. Eso es sadismo. Ahí hago el cardio. Bueno, la aclaración desde aquí, desde Saldremos Mejor, es nuestra aportación a la sociedad es que esos 20.000 millones de euros no son todos para glitter en los párpados de Inés Hernán, sino que, bueno, pues es dinero que gestiona el Ministerio de Igualdad y que va a que vivamos mejor. ¡Imbéciles! Y que si hacemos un partido de esa partida, efectivamente, presupuestaria, van a ir unos euros a este glitter, Nerea. ¿Para qué engañarnos? Pues es que lo disfrutamos al final toda España, ese glitter, la verdad. Porque yo tus caíditas de pestañas, que es una cosa de pequeño pony que me deslumbra, me hace creer de nuevo en la magia. Oh, Nerea, Nerea, que se nos va el mundo a la mierda, por favor, vamos a... Menos esto. Vamos al carrusel. Menos esto, todo a la mierda. Méteme ahí las noticias, a ver. Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Nerea, ¿no te lo vas a creer? Sorpresa, sorpresa. Seguimos en guerra, ¿eh? Fíjate, llevamos 21 días desde que comenzó la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Como siempre, not all men, o sea, not all Russians, están de acuerdo efectivamente con este conflicto. Siguen abiertos los corredores humanitarios para evacuar a, bueno, pues a todos esos refugiados. Crisis humanitarias sin precedentes en las que siguen armando los países. Los países siguen enviando efectivamente ayuda en defensa, o sea, ayuda militar. Vamos a dejarlo en armando. Armando guerra, literalmente, como pitbull. Bueno, pues están llevando allí armas, efectivamente cajas de armas directamente a las calles. Está yendo allí gente para los paramilitares, que luego después esto para desarmarlo va a ser, como bien decía Margarita Yakovenko, un cuadro como ocurrió en su momento con Yugoslavia. Y el último ahora, en dos líneas, para no rayar, porque ya estarás, no va a ser siendo hasta tu cococha central, de escuchar esta movida, es que efectivamente los equipos de Rusia y Ucrania insinúan que ha mejorado un poco el clima en las negociaciones. El último ahora es que nosotros que grabamos los martes está habiendo ahora mismo una reunión. Y bueno, pues los bombardeos también se han ido aproximando a la frontera de la UE, también territorio OTAN, a 25 kilómetros tan solo de Polonia. Por lo tanto, Kamala Harris, a ver remangado, ya ha dicho que están preparados para defender cada pulgada, cada inch, o como coño se diga en inglés, de la OTAN. En fin, no tenemos que seguir calentando esta movida, pero es la realidad. Por último, China ha desmentido el apoyo económico y militar que presuntamente Rusia había lanzado. No, no, nos van a ayudar, China nos va a ayudar. Y China ha dicho, well, yo me mantengo imparcial. Esténse ustedes tranquilos. Bueno, hasta este momento son 2,6 millones de desplazados. Y aunque esto parezca distópico, lo que voy a decir, hasta en la guerra, por lo visto, hay reglas y Rusia se las está follando básicamente todas. Estas reglas están establecidas por los convenios de Ginebra y entre otras cosas, pues intentan proteger a la población civil. Estas imágenes horrorosas que hemos visto del bombardeo a la maternidad de Mariupol es solamente uno de los bombardeos que se han producido contra instalaciones sanitarias. Moscú está bombardeando infraestructura básica de Ucrania, almacenes de alimentos y todo esto para aumentar la presión sobre la población. El panorama es chunguísimo y solo es el principio. Es el principio porque todo esto, efectivamente, cuando se asiente, como pasó con el Covins, a otra vez a reconstruir, a volver a hacer los lazos y todas las movidas. De momento solamente te puedo avanzar que Facebook e Instagram han hecho una gran acción. O sea, poneros vuestros cinturones, mejorcitas si vais en el coche escuchándonos porque van a permitir las llamadas de violencia contra los soldados rusos y Putin. O sea, hay algo que pueda ser más lamentable que en vez de coger y luchar contra la gordofobia, contra la LGTBI-fobia... ¿Contra las fake news? Contra las fake news. ¿Contra las fake news? Contra que yo pueda enseñar los... ¡Mira, que enseño el pezón, Podius! ¡Hombre, por favor! O sea, antes de todo eso, no. Que puedas decir a Putin que es un miserias y un basuras. En fin, chicas, yo la verdad es que llevo comiendo tierra 24 horas, literalmente. Pues acostúmbrate, Inés, porque es que hoy martes este es el fin del mundo que te toca, cariño mío. El fin del mundo es una canción preciosa de la La Love You y me la estáis estropeando. Es lo único que puedo decir, hombre. Con lo monísima que va, con lo monísima que va. Bueno, hay que acordarse, poca broma, de que esto de que las plataformas y las redes sociales tengan tal capacidad y tal poder, como en la generación de opinión de grandes masas de gente, pues nos ha provocado desgracias colectivas, como por ejemplo, dos puntos, Donald Trump. ¡Guau! Exactamente. O como por ejemplo, dos puntos, el Brexit. Cuando Cambridge Analytica utilizó los datos de mogollón de gente para manipular el voto y que todo esto sucediera. Pues Facebook, cariño, estate al tanto de estas putas trampas y menos dejarnos, cagarnos en la madre de Putin, porque es que no nos sirve para nada. Facebook no se lleva. O sea, es que esto es lo único que puedo decir ya. Se lleva entre los mismos grupos que han mandado la captura esa de los presupuestos para igualdad. Solamente esa gente que manda eso es la que usa Facebook. Consumidores de Leo Harlem. Ya está bien. O sea, por favor, córtense internet. O sea, es que no puedo más. Subida histórica del IPC. Nerea. El gobierno... Tú has llenado el depósito. Yo no... Pues mira, no lo he llenado porque no tengo coche. Así de sencillo. ¿Sabes cómo voy yo? En metro, en un taxi, todo en servicios públicos, porque también es mi forma de entender la movilidad urbana. Es verdad que, por ejemplo, me fui con mi pareja a este fin de semana, que, bueno, pues él curraba y nos hicimos unos cuantos KMs y ahí estaban a 1,90 litro de... Que os costó 500 euros ir de Tarras a Barcelona, ¿no? No, no, te digo que ya había un tuit que me parecía muy gracioso, que es, como bien decía Daddy Yankee, a ella ya no le gusta la gasolina. O sea, me dejó de gustar. Yo voy a seguir yendo en metro porque, uno, puedo leer tranquilamente y luego soltaros unos buenos chaponcios aquí y porque ahí es donde me paráis las mejorcitas. Ahí es donde nos paran las mejorcitas. Disculpa, ¿eres Nerea? Es como si, cariño, cuéntame, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Ay, qué bonito. Pues, efectivamente, se ha disparado la inflación. El precio ha llegado al 7,6 según el Instituto de Estadística, que es otro instituto al que nadie hace nunca caso, hasta que tenemos que soltar un dato. Y el 90% de los productos de la cesta de la compra han subido de precio en el último año. No solamente a consecuencia de esto, pero, evidentemente, lo van a incrementar. De hecho, tengo una amiga que su padre trabaja en el sector de la madera y trabajan en Ávila. Y les han hecho ahora mismo un ERE a varios. ¿Sabes por qué? Porque no están viniendo los trailers a recoger madera. O sea, que los problemas ya se empiezan a materializar. Que los problemas y tanto. O sea, España ahora sufre shock. O sea, shock de subida de precios, de inflación. Bueno, España sufre shock. Venga, hasta luego. Hasta el próximo día. Chao. Hombre. De crisis energética. A ver, el gobierno, cinco minutos después de las medidas sociales de la emergencia provocada por la pandemia, ahora se tiene que preparar para la siguiente, que es la subida descontrolada de los precios de la energía. Sánchez se ha ido a hacer un poquito de tour. O sea, a mí me dejáis a perro ya en paz porque es que no puede más. Se ha ido a hacer un tour por los gobiernos europeos a ver si se ponen de acuerdo para controlar y poner un tope a esto del mercado eléctrico. Una de las cosas que por lo visto se tienen que abordar es desvincular el precio de la electricidad y el del gas. Os vamos a confesar ahora mismo una cosa, Inés Hernán y yo. No, lo vas a confesar tú. No. Bueno, vale. Pero es de... Bueno, hablo yo. A ver, a nosotras nos pasa una cosa desde el principio de este podcast, que la tenéis que saber ya y que es una crisis constante y transversal en nuestra relación. Y es que sabemos, somos conscientes de que tenemos que explicar cómo funciona el mercado de la luz a las mejor citas. Efectivamente, hay un programa que se tenía que llamar Lo de la Luz, que no está pasando. Y que no se está llamando. No se está pasando. No está pasando. No está pasando porque es una cosa que nos da una... Lo aborrecemos. Nos da un profundo hastío. Es que antes nos separamos. Es que antes... O sea, yo me voy a vivir las alpujarras almerienses con un camping gas y a despellejar conejos y a comer raíces. Y yo a misa. Antes de hacer ese programa. Y yo a misa. Antes que hablar de la puta luz. O sea, quiero decirte, esta cara, pues sí. También la pago yo, coño. Es que qué queréis que os diga. Es que no puedo más. Pero Nerea, no solo con estos, sino que nos quedamos sin miguelitos. Nos quedamos sin bollicaos. Que la bovida es que también hay falta de aceite de girasol. Y esto puede paralizar la industria en cuatro semanas. Perdonad que me ría. Es simplemente una risa nerviosa. Es risa de miedo. O sea, tengo absoluto pavor. Nerea, vamos a ver. Hay mucha gente trabajando de la industria del bollo. Y es que es la realidad. Pero, en fin, como concepto, pues exactamente, igual, bueno, o sea, el bollo, tú ya bien sabes un rato. Pero, claro, es que mira, lo tenía preparado. Marisa estaba pidiendo el chiste. Desde que ha dicho bollica, Marisa tenía preparado el chiste. Marisa tenía este. Pero te tengo que decir, Nerea, todo esto, que efectivamente, que yo respeto los consumos de esto, pero es que, ¿tú sabes cuántas toneladas de aceite consumimos en España? 193.200 toneladas de aceite de girasol al año. O sea, yo como siempre he sido de AOVE, porque me gusta mucho, pues yo qué sé. Pero, en fin, esto es una que, o sea, es importante, es serio. Y en favor de todo esto tenemos que decir que han bajado el precio de los frutos secos. Así que te los puedes comer, mientras contemplas el fin del mundo, puedes estar comiéndote unos buenos anacardos. Con la calefacción apagada, ¿eh? Sí, como dice Borrell, que tenemos que estar todos como la cerillera. No, Borrell y la hija de este, y la Ana Botín. Ah, que también, bueno, gente. También dijo, yo, cariños, en mi casa he puesto la calefacción a 17 grados. Señora, ¿usted de verdad piensa que esto es lo que tiene que hacer? O sea, los reyes de España en septiembre presentando un congreso que se llama Ganarse la vida. Por favor, o sea, puede... ¿Puede la actualizada? Se va, se va. Estoy harta, estoy harta. No te vayas que tengo otra buena noticia. Por favor. Vamos con ella. Vox entra en el gobierno de Castilla y León, en la ultraderecha, entra por primera vez en un gobierno de España con la mano tendida de ese PP que estaba en crisis y, bueno, se han lavado un poquito las manos. ¿Sabes cómo se llama? Mañueco. Me siento como un mañueco. O sea, no puedo más. Es que Nerea no puedo más. Nada, que feijó sin entrar. Nerea se ha lavado las manos y él ha dicho como que él, ah, no, si yo no soy presidente de este partido, ¿a mí qué me cuentan? Si yo todavía no soy presidente de este partido. O sea, han abierto la mano a esta peña que son... Perdóname un momento, Nerea, solamente una línea. No es presidente de este partido, pero tampoco sabe geografía española. Porque anda que se va a Castellón y dice, me encanta estar aquí en la Costa del Sol. La Costa del Sol es Tarragona, mi vida. A ver si nos empezamos a... Está despistadete. No, despistadete. No, es que dejemos de poner a seniles a los mandos de un país, por favor. O sea, quiero decir, estamos aquí la gente joven, eléctrica, con siete horas de sueño, perfectamente funcionales, con retentiva y tienes que poner una persona que no sabe si está en Badajoz, en Murcia o... Viajan mucho, viajan mucho. Y ahora encima, que está el mundo de color naranja, o sea, que tú sales a la calle, está Murcia de color naranja, esas personas ya... Tía, les cambias el biorritmo, ¿sabes? Este señor que se vaya a tomar copitas en barcos con su colega... ¿Os acordáis de esas fotos de Feijo con el narco marcial dorado? También. Nerea. ¿Y qué hago? Es que es la realidad. Bueno, esta gente ya está en un gobierno y hay que acordarse de que no... O sea, no solamente nos enfrentamos a gente que ideológicamente nos pone los pelos de punta porque son homófobos, porque son racistas, porque son manifiestamente antifeministas y muy machistas, sino que además es que no saben currar, no hacen nada bien. O sea, esta peña ha votado en contra de cualquier medida social desde que existe. Votaron en contra de la ayuda a los autónomos, de las moratorias de las hipotecas, de la suspensión de los alquileres, luz, agua, gas, contra los ERTEs y en contra del ingreso mínimo vital. O sea, ellos están ahora, después de la crisis energética que estamos viviendo, intentando movilizar al electorado, poner de mala leche a la gente porque quieren convocar manifestaciones como si fuera culpa de Perro Sánchez la guerra de Ucrania y la subida de los precios en la inflación. O la pandemia. Perro me lo dejáis ya un rato, tranquilo, que duerma la siesta, porque es que vamos. Y lo que están haciendo es aprovechar el descontento, parasitar la desgracia y luego votar absolutamente en contra de todo lo que beneficia a la sociedad en su conjunto. Tengámoslo presente. ¿Cuál es la solución que tiene VOX para abaratar la electricidad? Agárrate que vienen culpas, guapa. Va, alargar la vida de las centrales nucleares y reabrir las centrales de carbón en 2022. Anda, pero bueno, soy minero y temple mi corazón. Profesiones del futuro, fíjate. En vez de inteligencia artificial, estudiar los algoritmos y más de más sí. Yo qué sé, ciencia, ¿sabes? Para descubrir la cura contra el cáncer. No, cariño, a la minería, al carbón, a Asturias, puxa. No, el efecto invernadero, afortunadamente el efecto invernadero, cuando venga heavy, heavy, o sea, cuando todos los días sean naranjas, como solamente tienen hijos la peña de ultraderecha, ¿no? Lo van a sufrir. O sea, al final, el futuro, como yo lo veo, esta gente que se reproduce como si fueran cucarachas postnucleares, pues el futuro va a ser nietos, bisnietos y nietos de la gente que en su momento votó a Vox y lo de las centrales de carbón, peleándose por el agua potable entre sí. Pues ya está. ¿Tú cómo te apellidas, Abascal y tú, Monasterio? Pues venga, vamos a pelearnos por un vaso de agua. Dos ratas por un churro. Bueno, pues ya está. Nerea, que sea lo que tenga que ser. Yo esta mañana me han dicho, ¿cuántos años piensas que voy a durar? Y fíjate, y Nacho decía, muy atrevido me parece decir 30 años, literalmente. Pues para concluir, Nerea, ya ha sido la mascleta. Estuve yo el otro día ahí, viendo la mascleta en primera línea, me dijeron, yo claro, yo lo primero que me asusté fue por los animales, dije, válgame. Y todos los animales, por lo visto, se los tienen que llevar a hoteles próximos de perros, evidentemente, hoteles caninos, o se tienen que llevar a otros sitios que estén fuera del centro de la ciudad. Hombre, están todo el rato petardeando ahí, pa, 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 pa. Esas son las tradiciones. Y también a la gente autista y con espectro y tal, pues tienen muchas movidas a cabeza porque es que a mí me dio susto. Yo lo respeto, siempre respetaría las tradiciones, pero hay algunas que me parecen un poco de susto. Entonces yo ahí vi eso y me estremeció. Pero bueno, dentro de todo esto también hay una expresión artística que es muy interesante, que son las fallas. O sea, las fallas, ya sabes que cada peña, cada barrio Valencia ahí hace su falla, montan su falla y bueno, pues luego después las queman. Las queman, menos una al año que se va a un museo. Entonces, este año, bueno, pues efectivamente ha habido un pequeño cambio de perspectiva y de hecho hay falleras con indumentaria masculina, falleros mayores y representación incluso homosexual para que el género haya entrado también dentro del debate de las ferias. A mí me gusta bastante esto de que parasitemos y colonicemos y conquistemos un poquito las tradiciones, lo que es las maricas. Porque, chica, es que en todo puedes encontrar un drag, sobre todo en las tradiciones. A mí me encanta hacer un poquito de drag de chulapa, me encanta hacer un poquito de drag. Incluso estoy pensando este año en hacer drag de sevillana también, fíjate, en hacerme ahí, yo que soy gata, irme a la feria de Sevilla o a la de Jaén o a la de Córdoba y a morrear con otra sevillana bien producida de arriba abajo de sevillana alicatada hasta el techo. Pero, ¿y qué más da? ¿Qué hay? Hay una perspectiva más acorde con el siglo XXI, cariño. También la gente joven se tiene que sentir reflejada con todas las realidades, identidades y una serie de cuestiones que ya afectan a la era hipermoderna y que entiendo perfectamente la tradición fallera, pero la tradición fallera tiene que tener, pues eso, su... La tradición fallera y todas. O sea, esto es bueno para la tradición porque se revisa y sobrevive y bueno, para nosotras, porque tenemos una buena excusa para ponernos unos pendientes enormes. A pesar de que se tiene unos dientes de oro. Unos dientes también. También ahora, porque es lo que hay que invertir, Merea. Nos tenemos que forrar todos los piños, exactamente, para parecer, pues yo qué sé, Travis Scott. Es risa nerviosa, ¿vale? No tenemos miedo. No estamos bien, tenemos miedo. Todo esto que acabáis de oír es fruto del pánico. Ya está. Es fruto del pánico. Y por si acaso estabas tú tranquila en tu casa, no te preocupes, Merea, porque nos vamos al tema del día, que es dos puntos terrorismo. Saldremos mejores. Pues aquí estamos, Merea, otra semana más, efectivamente, acercándonos a uno de los temas sociopolíticos. Yo creo que ha inundado ríos de tinta, pero muchas veces sin perspectiva y que efectivamente siempre se comenta e incluso me atrevo a decir que se utiliza como argumento en muchos de los parlamentos a nivel internacional y nunca se termina de concretar exactamente qué hablamos cuando hablamos de terrorismo. Exactamente. Efectivamente, al final, ni es un fenómeno, o sea, es un fenómeno moderno, pero tampoco solo es un fenómeno moderno porque aparece a finales del siglo XVIII, es una violencia infligida por parte del Estado de instituciones contra sus enemigos, pero esto al final es una definición muy laxa. Entonces, para eso nos queríamos nosotras hacer la remangada y evidentemente traer una especialista, Merea. ¿Cómo tienen que ser las cosas, cariño? Para meternos en el mundo terrorismo que psicológicamente como sociedades nos coloca en un lugar concreto que es el del miedo a un enemigo externo, ilocalizable, irracional, cruel, del que necesitamos que nos protejan y en un momento dado incluso podemos renunciar a derechos básicos ante este miedo al terrorismo. Hoy tenemos con nosotras para hablar de terrorismo a Carola García Calvo, que es investigadora principal del Instituto Elcano, profesora asociada del Departamento de Derecho Público I y Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Carola? ¿Qué tal? Pues encantada de estar con vosotras y hablar de este tema que desde luego para mí es fascinante y me gusta que también en este programa se aborde con la seriedad, pero también con la tranquilidad de poder hablar de una manera precisa sobre este fenómeno. Quería yo empezar precisamente por qué crees que es un tema tabú a tratar en los medios, un poco el terrorismo como título. Bueno, yo creo que en realidad en España es un tema que ha estado muy presente en nuestra vida, básicamente porque en nuestra historia reciente la organización terrorista ETA, tristemente, estaba presente en nuestro día a día. Tal vez vosotras sois muy jóvenes, pero desde luego los que ya tenemos algunos años, si os ve muy jóvenes. Esa es una criatura, pero yo no tanto. Pero lo cierto es que los que ya tenemos un poquito de memoria, pues tristemente nos lo hemos desayunado muchas mañanas, mañanas de plomo. Pero bueno, es verdad que abordar la cuestión del terrorismo, hablar de ella, tratar de descifrar un poco, pues desde una perspectiva un poco más, digamos, académica, pues es algo que a veces en los medios no da tiempo. Va más al titular, suele estar muy presente cuando coincide con una época de atentados, pero luego cuando los atentados decaen, como es ahora, que estamos en un momento pues valle y ojalá sigamos así, pues es verdad que parece que desaparece del foco. Y desde luego es muy interesante, pues como digo, estudiarlo un poco más en profundidad y conocer un poco más, porque detrás de esta cuestión pues hay personas que acaban implicándose en actos de violencia bueno, pues para conseguir una suerte de objetivos. Y esto como sociedad pues tiene que preocuparnos y sobre todo nos concierne. Y ahora mismo, o sea, quiero decir, diríamos que hay muchas bandas en activo, pocas, ¿se puede controlar? O sea, ¿realmente se puede tener bajo control el prisma, pues como pedía Nerea un poco la lista de cuáles son las organizaciones terroristas armadas actuales? ¿No tenemos que tener, por así decir, cierta alerta porque eso de pronto se montan? Pues eso, ¿cómo puede ser un foco? O sea, ¿es lo mismo un acto terrorista que una banda terrorista? Has dicho de hecho que estamos en un momento valle. En un momento valle, cuando, bueno, luego entraremos en los talibanes, por ejemplo, y tal, pero cuéntanos si lo que te... Pues mira, contesto por partes. En primer lugar, es verdad, y un poco para que también nuestro público sepa exactamente a qué me refiero yo, vamos a poner, es verdad, este lenguaje común, ¿no? O sea, yo cuando hablo de terrorismo, y desde mi perspectiva más académica, que también me permite abordar, pues eso, la respuesta a las políticas de prevención, o las políticas públicas, etcétera, Bueno, pues nosotros, yo hablo de terrorismo cuando es una violencia política que es sistemática y que busca impactar en la sociedad generando una situación efectivamente de terror que supera incluso el acto violento en sí mismo. Es decir, consigue generar ese estado de ánimo entre la población de pensar, yo puedo ser objetivo de esta violencia. Es decir, y por tanto, pese a no haber sufrido un ataque, sí que siento que eso me puede pasar a mí. Y esto, claro, digamos que toca la emoción de las personas y por tanto hace que, o es lo que pretenden los terroristas a través de sus acciones violentas, pretenden que las sociedades sean vulnerables, se dividan, se rompan por dos para, en esa fractura, tratar de incorporar sus propias demandas, ¿no? Las demandas políticas de cambio, de alteración del estatus quo establecido. Es decir, yo lo que quiero es derrocar un gobierno legítimo, por ejemplo, para establecer el mío que se basa en esta ideología y como por otros motivos no lo consigo, entonces recurro a la violencia para que realmente generando este terror en la sociedad, esta fractura en la sociedad, esta situación de inestabilidad y de vulnerabilidad, yo pueda imponer mi agenda política, ¿no? Pensemos, por ejemplo, como hablábamos del terrorismo de ETA, que tanto nos ha tocado la sociedad española, pues básicamente es, si yo no puedo conseguir la autodeterminación de Euskadi a través de las vías democráticas, bueno, legitimo el uso de la violencia porque esto es un fin en sí mismo que tiene que ser alcanzado. Así que yo justifico la violencia y la utilizo como un medio para alcanzar este fin. En cuanto a la época Valle, bueno, me refería, y aquí sí que hay que puntualizarlo porque el mundo es muy grande y muy diverso, yo estaba pensando desde nuestra perspectiva un poco europea-occidental. ¿Por qué? Porque es cierto que en los últimos años muy vinculados, muy vinculado a la guerra civil en Siria, que luego se extiende, un conflicto que se extiende a Irak, la emergencia de la organización terrorista Estado Islámico y la movilización de jóvenes europeos en favor de esta organización, bueno, pues tuvo como consecuencia, como todos recordamos, unos años entre 2014 y 2017-2018, donde en Europa vimos multitud de atentados terroristas de naturaleza yihadista. Ahora esta amenaza existe, está muy latente, está ahí, pero no se manifiesta de manera tan intensa en forma de atentados, lo cual no significa que no pueda ocurrir un atentado. Un atentado siempre es una cuestión de oportunidad y, en cierto modo, de suerte. Y la seguridad 100% es imposible. De hecho, una línea que quería apuntar a esto, España ahora mismo está en alerta antiterrorista de nivel 4. Esto no sé si también puede ser un poco, entre comillas, no quiero utilizar un mal término, pero bueno, oportunista para precisamente legitimar intervenciones policiales en según qué ocasiones, de una forma un poco exabrupta. O sea que al final, bueno, pues eso, efectivamente una ley mordaza, una serie de cosas que te puedan hacer un intervencionismo mucho más inmediato según en qué estado se encuentre. ¿O realmente España está en un nivel de alerta alto, tal y como propone efectivamente estos rangos, que no sabemos tampoco muy bien por qué se rigen? Bueno, en primer lugar, tal vez sea importante señalar cómo se establece el nivel de alarma en un país. El nivel de alarma terrorista se establece en el caso español en una mesa que se reúne en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, dependiente del Ministerio del Interior, y en esa mesa se sientan todas las instituciones que tienen información de inteligencia, es decir, de primera mano, para valorar en conjunto, en base a la información disponible obtenida a través de fuentes de inteligencia, cuál es la situación y dónde debemos situarnos. Es decir, no lo hacemos los académicos, no lo hacen los periodistas, no lo hacen los políticos, sino que realmente el nivel de alerta se establece en base a una información objetiva que es valorada y analizada por los cuerpos que tienen capacidad para ello. Entonces, en este sentido, bueno, es verdad que la lucha contra el terrorismo en el contexto de la guerra contra el terror lanzada por Estados Unidos tras los atentos del 11-S, ha establecido un marco muy amplio en el que, como comentábamos al principio en la presentación, efectivamente, el equilibrio entre seguridad y libertad, bueno, pues se ha visto alterado. Efectivamente, en nombre de la lucha contra el terrorismo, pues hemos normalizado una serie de cuestiones que antes del 11-S, bueno, pues eran nuestras propias derechos y libertades que ejercíamos de otra manera. El ejemplo más clásico es el de los aeropuertos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado nuestra experiencia de coger un avión, a ir tranquilamente y pasar un control y subirte a un avión? Ah, bueno, pues todo el proceso que hay que pasar ahora. Y esto es en un sentido, pero en otro, por supuesto, también en este marco se han legitimado, bueno, pues políticas, digamos, restrictivas. Yo siempre pongo un ejemplo, y es el de Francia, tras los atentados de Charlie Hebdo en el año 2014, que estableció un estado de sitio que se prolongó durante muchos años y que, de alguna manera, para la ciudadanía, dado que se extendió tanto en el tiempo, normalizó una serie de comportamientos, como entrar en una casa sin orden judicial o ser sometido a un interrogatorio sin, bueno, pues sin las garantías tan duras. Sí, bueno, garantías por la ley. Sí, exacto, sino que se normalizaban una serie de situaciones justificadas por un estado de excepción que, sin embargo, se alarga tanto en el tiempo que al final la ciudadanía normaliza y la actual normativa aprobada por Francia en materia de antitorisma, pues es muy dura. Es verdad. Tu campo de especialización es la radicalización. O sea, ¿qué caldo de cultivo hace falta para llegar a estos movimientos radicales? Conocemos muy bien el de los talibanes, por ejemplo, en Afganistán, pero otros quizá no tanto. ¿Tienen algún componente en común los movimientos que llegan a radicalizarse? Bueno, digamos que los grupos terroristas, y hay un artículo estupendo que aprovecho para recomendar, si alguien tiene más interés, que es las cuatro oleadas del terrorismo moderno, del profesor Rappaport, que básicamente lo que nos dice es que en cada generación existe por la juventud, porque además si hay una característica de las personas que se implican en terrorismo es que la inmensa mayoría son jóvenes. El terrorismo, la implicación terrorista es un fenómeno de juventud. Y esto se explica por cuestiones básicas. Esa época del desarrollo vital de una persona en la que buscas tu propia identidad. Cuando el córtex no está cerrado y te guías por los impulsos. Esto no es broma. Hasta los 24 años no tienes sellado el córtex. Y tienes esta necesidad de aventura, de rebeldía, de buscar todo lo opuesto, lo que te ha venido por tu propia educación en tu casa. A mí debe ser que no se me ha cerrado todavía el córtex. Pues efectivamente. Entonces es verdad que se explica que la inmensa mayoría de las personas que se implican en este tipo de actividades son jóvenes. Y también es otro tema que hasta ahora ha sido también protagonizado por hombres jóvenes. Es verdad que las mujeres también han participado, pero los números son mucho más pequeños. Estamos hablando de que 9 de cada 10 son hombres y 1 de cada 10 mujeres. La tendencia está cambiando, pero todavía las cifras nos permiten decir que es verdad que es un fenómeno de hombres jóvenes. En esto no queremos paridad, señores. Por Dios, en esto no queremos paridad. Y en una psicología común también, porque has mencionado antes las oleadas de europeos que se unían al yihadismo, que en su momento, claro, esto lo hemos perdido de vista porque parece que fue muy lejano, pero en realidad no es tan lejano, que eran inmigrantes de segunda o tercera generación que no terminaban, corrígeme si no es así, pero tenían un contexto muy concreto que eran familias que en el país de acogida de sus padres o de sus abuelos no terminaban de verse completamente integrados, sentían una hostilidad manifiesta y en ese momento se radicalizan. Claro, efectivamente. Esto opera muy bien en el yihadismo y para entender por qué jóvenes europeos nacidos y crecidos en sociedades democráticas abiertas deciden abandonar todo este proyecto para adoptar otro que es diametralmente opuesto y que básicamente se basa en una ideología ultraconservadora y que además tiene un componente belicoso. Esto que has explicado responde muy bien a este perfil de jóvenes europeos, hombres y mujeres, porque aquí sí que tenemos que hablar de un 15% de mujeres movilizadas, todavía más jóvenes que los hombres, fíjate, tienen por media cinco años menos que los hombres que se movilizan. Pero volviendo a lo que comentábamos anteriormente, también depende en qué ideología nos estemos entrando. Las oleadas del terrorismo moderno de las que nos habla Rapaport básicamente nos dicen que efectivamente en cada generación hay un grupo de jóvenes que tienen unas demandas que son diferentes a las que tienen sus padres y que, como digo, una minoría para alcanzar esas demandas que en cada momento son diferentes, digamos que supera la línea de lo que legítimamente es aceptable en democracia, que es poder tener ideologías radicales. Esto es absolutamente legítimo en democracia. Tú te puedes situar dentro del eje ideológico donde mejor te parezca siempre y cuando no saltes esta línea de lo que ya es dar un salto a la violencia, es decir, legitimar el uso de la violencia para conseguir un fin religioso o político. Una vez que se salta esta línea ya estás en el ámbito del delito y, por tanto, ahí ya entra otra circunstancia, el código penal. Pero, como digo, las motivaciones son muy distintas. Hablamos que en el terrorismo moderno la primera oleada es el anarquismo que se revela contra el sistema de los zares en Rusia. Luego vemos una segunda oleada que está más inspirada en las ideologías, en los movimientos de liberación nacional, en los procesos de independencia, de determinación, de cierres... Efectivamente, en un proceso de descolonización. Luego tenemos una tercera oleada que está inspirada en la ideología de extrema izquierda y que es muy característica de Europa ya que hablamos de las brigadas rojas en Italia, la Badermenhof en Alemania y también, bueno, en cierto modo de ETA en España porque si bien es cierto que el fin último es la independencia, no es un grupo nacionalista, es verdad que está muy inspirado en la ideología marxista-leninista, ¿no? ¿Y el IRA se podría inscribir ahí o no? Bueno, yo el IRA, fíjate, lo veo más nacionalista por definición. Es un grupo además católico, lo veo distinto, no lo veo exactamente igual que ETA. Pero bueno, sí coinciden en esta tercera oleada del terrorismo moderno en el que los intereses, es la demanda de esta joven generación que supera un poco lo que sus padres políticamente aspiraban, bueno, pues sí que en ese sentido son grupos nacionalistas, claros. Y vamos a concretar un poco cuáles serían los grupos peligrosos a día de hoy que por lo menos nosotros conocemos, no sé si a consecuencia o por culpa de los medios de comunicación, pero casi todos tienen, bueno, pues una mirada efectivamente hacia África o hacia Oriente Medio o lo que sea. Y no sé si aquí tiene parte de culpa Occidente sobre, bueno, pues esas causas principales que motivan para que sigan en activo pues Boko Haram, los yihadistas o los grupos que puedan operar en ciertas partes de África. Claro, ¿hasta qué punto Occidente es responsable de esos caldos de cultivo? Porque, bueno, en el caso de los talibanes hicieron un poco la vista gorda cuando eran un contrapeso antisoviético. De la Guerra Fría, exacto. Cuando era la Guerra Fría era otro rollo. Pero claro, como incluso esos propios, o sea, dentro de todo lo que estás contándonos, efectivamente, como esos grupos han hecho su propia transformación al momento social actual y por qué un grupo terrorista permanece tanto en el tiempo, joder. Eso es lo que a mí personalmente como ciudadana me llama la atención. Hombre, yo creo que si hablamos a partir del 11S un poco por acotarlo, la principal amenaza viene del terrorismo religioso porque además es cierto que la cuarta oleada, ¿no? Nos habíamos quedado en el nacionalismo justo en la pregunta anterior y Rappaport señala que, bueno, cuando termina, bueno, digamos que la siguiente oleada que supera un poco la fase más nacionalista es el terrorismo de inspiración religiosa. que tiene un momento como momento simbólico fundacional la revolución de Irán del 79. Es verdad que esta oleada se está prolongando mucho porque por media estas venían durando unos 25 años. Sin embargo, la oleada religiosa, bueno, pues ha superado, ¿no? Un poco este eje temporal que habíamos visto que se daban las tres anteriores. Aquí hay que hablar de dos cuestiones fundamentales, un antes y un después del 11S, ¿no? Antes del 11S hablamos de un terrorismo religioso más vinculado a Palestina, Hezbollah, etcétera, ¿no? Sí. Y sin embargo, a partir del 11S lo que se nos pone sobre la mesa es un nuevo terrorismo religioso, en este caso yihadista, que es, bueno, pues vinculado a la interpretación sunni, ¿no? Del credo islámico. Por supuesto, estamos hablando de una deformación de este credo, una interpretación hecha por los terroristas. Entonces, desde entonces diría que esa es la principal amenaza terrorista, que no significa que no haya otros grupos con otras ideologías que operan, pero es verdad que el terrorismo global, que es un poco lo que todos tenemos en mente, ¿no? Cuando hablamos de terrorismo en grande, bueno, pues lo constituyen en la actualidad dos matrices, Al-Qaeda y Estado Islámico. Y esta es, digamos, las principales matrices de amenaza de terrorismo, que se manifiesta en ámbitos locales a través de grupos asociados, de franquicias locales, de simpatizantes, es decir, que es una red muy difusa, difícil de capturar, ¿no? Y esto lo hace muy resiliente, porque es verdad que ya no es si te pillo a ti ya acabo con la urbanización, porque desde ti voy a desestructurarla, sino que está tan descentralizada, es tan difusa la red, que por mucho que nosotros podemos llegar incluso al líder, el movimiento va a sobrevivir, porque primero hay que tener en cuenta que es una ideología y capturar la ideología es más complicado y esta está más extendida que nunca, la del chalafismo yihadista que inspira el terrorismo global y por otro lado, bueno, el hecho de que esté tan descentralizado significa que si tú desapareces otros lo van a hacer por ti. ¿Cuáles son los miedos actuales a los terrorismos más próximos e inminentes? O sea, por ejemplo, ciberterrorismo, cuestiones que pueden, que están un poco a punto de ocurrir. Y que nos suenan un poco a futuro también, porque claro, el ciberterrorismo está ahí y ya ocurre, es decir, ¿qué es el ciberterrorismo? Bueno, esto básicamente es una cuestión también de mermar, ¿no? las capacidades y mermar o dañar al que tú consideras tu enemigo, bueno, en este caso no a través de atentados físicos, digamos, sino a través de internet, de atacar infraestructuras críticas. Entonces, con esto quiere decir que aquí sí que el ciberterrorismo se segmentaría muchísimo más por el hecho de que no podemos concretarlo a lo mejor solamente, o sea, por ejemplo, DAES podría tener una red de ciberterrorismo, pero pueden ser ataques terroristas a determinadas organizaciones o a determinadas instituciones individuales que haga la gente a título, pues eso, personal por algo concreto que deciden hacer ataques de esas características. ahora mismo el elenco de actores que participan en actividades de terrorismo es muy difuso y ahí entran estos simpatizantes que a lo mejor sin tener ningún tipo de contacto directo con una organización terrorista como tal, sin embargo, sí que asumen su ideología, sus estrategias y se movilizan a favor. Entonces, es verdad que en la web hay una actividad como la hay en el ámbito real y como todos tenemos en la actualidad en nuestras vidas, una dimensión física en nuestra vida real pero toda una dimensión también virtual, desde nuestra cuenta bancaria, cantidad de cosas que hacemos. Los grupos terroristas no quedan al margen de todo esto y a diario ocurren ciberataques contra sobre todo como digo pues eso infraestructuras críticas, tratar de bloquear bueno pues la normal vida de los países el día a día, tratar de interrumpirla, tratar de generar situaciones que puedan ser comprometidas para el transcurso normal de la vida. Y esto hay que decirlo también que en el contexto de la pandemia global pues esto ha sido un elemento que se ha acelerado mucho estas nuevas manifestaciones de terrorismo. De hecho, los grupos terroristas siempre lo digo son actores racionales, aprenden las lecciones y las aprenden porque la quieren precisamente mejorar sus capacidades. Y desde luego el contexto de pandemia también ha servido mucho para desarrollar toda esta vía no solo de acciones terroristas sino también de radicalización y captación online aprovechando las medidas de distanciamiento físico y la sobreexposición a la red que hemos tenido todos en esta época de confinamientos bueno, pues las organizaciones terroristas han incrementado su actividad para captar nuevos miembros para radicalizar para extender sus estrategias no en vano durante la pandemia también hemos visto operaciones antiterroristas de individuos que estaban ya pues bueno pues con un nivel de radicalización importante y las autoridades temieron que pudieran llegar a hacer algo ¿no? Otras tendencias bueno, pues vemos como en Europa están emergiendo una suerte de nuevos extremismos pues eso pues por un lado también vinculados a la pandemia también en el contexto de un momento donde la desinformación bueno, pues opera de manera muy intensa ¿no? sobre nuestras propias sociedades generando pues nuevas bolsas de extremismo desde los movimientos antivacunas desde la alt-right ¿no? la extrema derecha que también está encontrando en este nuevo contexto una oportunidad de generar estos lazos estos vínculos que globalicen ¿no? este movimiento y como digo bueno, pues sí que vemos en Europa un auge de nuevos extremismos que están generando un escenario complejo y lo curioso aquí es que bueno, pues como es el enemigo de mi enemigo es mi amigo pues al final hay alianzas imposibles entre grupos que aparentemente no tienen mucho que ver pero que bueno que tienen algún punto en común ser antisistema o ir antidemocracia liberal etcétera y que ahí encuentran un punto de unión aunque de partida nos pueda parecer un tanto increíble recientemente he visto algunas conexiones en el discurso de grupos de ultraderecha con grupos yihadistas bueno pero ahí lo que les une es eso pues el querer acabar con la democracia y con el estado de bienestar y de derechos y libertades que tenemos en Europa por ejemplo si estamos aquí al estado social y democrático de derecho solo estamos para efectivamente hacer un avalúo y una lectura muy concreta de efectivamente cada cosa lo cual tampoco exime de que lo que tengamos ahora esté bien o mal o regular o sea que es una evaluación compleja como tú bien dices claro yo creo que aquí hay que ser cuidadoso porque es cierto que España es un país que tiene que ha desarrollado una maquinaria antiterrorista muy potente por su propia experiencia hablábamos de ETA pero no olvidemos que en España todavía de hoy ha sido el escenario del mayor atentado de Al Qaeda en Europa y también tuvimos el atentado del 17A en Barcelona y Cambrils que parece que esto se ha olvidado pero este atentado ocurrió y fue hace pocos años y es verdad que España es un país que cuenta con un sistema muy desarrollado pero es cierto que también tenemos que tener muy claro hasta dónde llega esta respuesta a lo que es propiamente terrorismo y otras cuestiones que insisto delitos de odio hay un montón de cuestiones que también se han avanzado en los últimos años precisamente porque son tendencias que han ido a más han ido creciendo esto es muy importante porque el equilibrio entre seguridad y libertad tiene que ser es un equilibrio no puede ser una balanza que se tiene totalmente a su lado y esto tenemos que ser como sociedad tenemos que ser responsables para proteger estas cuestiones lo que también es verdad es que a todos nos gusta vivir bien vivir en seguridad en condiciones de libertad y esto no es posible si no hay seguridad y esto también tenemos que tenerlo muy en claro la libertad se consigue también gracias a conseguir unas condiciones de seguridad para toda la ciudadanía o sea que digamos que es una ecuación que se necesita mutuamente libertad y seguridad se necesitan mutuamente y por eso también tenemos que entender que hay que cuidar esa seguridad pero por supuesto a través de los mecanismos que corresponden siempre les ponemos aquí verdes a la seguridad pero bueno que hay una seguridad buena también hay que estar revisándola siempre Carola García Calvo solamente nos quedan unas 19 páginas de preguntas que hacerte que se han quedado en el tintero gracias por esta clase magistral así se van a quedar habrá que hablar otro día de terrorismo porque nos hemos remangado bien remangadas en este pues ha sido un verdadero placer de verdad eres la mejor Carola muchas gracias por haber venido de verdad muchas gracias no estamos solas aquí en Podium Podcast mi compañera falta Mari Carmen que decían efectivamente faltan las del otro lado de la peceruca Marisa Pérez Tercilaura Jimena Marcos compañera y también pues Bea Polo y nuestro queridísimo Nacho Pardo y Gemma Jiménez que no te quedes tú ahí mi vida que te estoy viendo cariño mío la he mandado un beso yo no sé si nos hemos perdido aquí en este en este dominó que hemos hecho Nerea y yo improvisado pero bueno se os quiere se os quiere mucho y si os quiere a las mejorcitas también mejorcitas tanto amor siempre os enviamos cada semana qué bonito qué bonito ir por la calle y que nos digáis veo saldremos mejores escucho saldremos mejores soy mejorcita que eso nos lo dicen también mucho y siempre agradecidas no dejéis de hacerlo porfa nosotras intentamos como siempre iluminaros y Podium Podcast tampoco dejáis de pagarnos porque claro esto al final es una relación sin alarmática para qué engañarnos pero en fin siempre en aras de la comunidad del bienestar común y que viva la seguridad y la información viva la seguridad aquí nos traemos a cualquier persona también investigadora principal del Instituto Elcano o sea a ver si me sabréis que sacar una hora para charlar con Inés y conmigo pues en fin en fin se te quiere Carola compañeras muchas gracias hasta la semana saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras